Focus, decime qué pasó con el logo Ledesma. ¿Es falopa? Tengo muchos problemas con las drogas. ¿Qué opinás de lo que dice Focus de logo Ledesma? Pienso que es una información totalmente falsa, que no tiene argumento, se basa en una cosa que dice Pozueta, que es un amigo de él. ¿La fuente es confiable? ¿La fuente qué dice eso? Muy poco confiable, es un pibe que inventa mucho. Él se basa en eso y ahora no quiere dar el brazo a torcer, que es una barbaridad, algo que no parece en ningún lado. Lo buscamos, lo buscamos, le pregunté a amigos de Racing, le pregunté a amigos de Racing, ¿por qué no fue Ledesma en su época cuando estuvo Racing? Me dijeron que por diferencias con el técnico, porque tuvo alguna vez problemas con la droga.